Bueno, hubo cosas en las que me identifiqué mucho con ella y bueno, me sirvió también para conocerla mucho y al final, pues yo al menos, Rocío Férez se llevó un buen sabor de boca. ¿Y por qué crees que está más conciliadora Ana María? ¿Puede ser que Gloria haya hecho de intermediaria? ¿Has hablado tú con Gloria de este tema entre tú y Ana María? Es que eso lo he dicho esta mañana y aparte me ha sentado súper mal porque es que encima se ha dicho claramente como que nosotros le hemos leído la cartilla, o sea, yo no le he leído la cartilla a nadie. No has hablado con ella ni nada. No he hablado con ella, te lo juro de verdad que es que, pero precisamente no lo hago por eso, ¿sabes? Para que luego no se diga, no, es que Rocío meta gente, Rocío pone estas condiciones, Rocío va llamando por atrás. No, ¿sabes? Prefiero que cada uno sea libre de opinar lo que quiera y al final, pues yo creo que también puedo opinar desde la libertad, pero con educación. Y creo que todavía no le falta respeto en ningún momento, creo. ¿No sé? Muy bien, ¿no? No, le iba a preguntar.